Mamá, mamá, con esa voz que tengo, y mi mamá con esa voz angelical que se carga. ¿Qué quieres? Mamá, ¿me acompañas a la papelería? Pues mi mamá, como todas las mamás. Está bien, vamos. Y yo pues ya como ando de moda, solo, ¡Arre! ¡Arre, pues si no soy vaca, baboso! Y yo, bueno, acompáñame a la papelería. Llegamos a la papelería, mi mamá y yo, y estamos pidiendo, y llega un perro, así, chiquitito, así. Y te empiezo. Mamá, mire ese perro, ¿le puedo pegar? No, te puede morder, no le vais a pegar. Mamá, ¿le puedo pegar tantito? Entiende, no, te puede morder, no. Mamá, ¿le puedo pegar tantito al perro? Entiende, que no, que no. Mamadita, ¿puedo pegarle al perrito? Entiende, que no, saliste a tu padre, entiende, te puede morder. Mamadita, mamadita. Mamadita, mamadita. Mamadita, ¿le puedo pegar tantito al perrito? La convencí. Está bien, pégale. No, porque me muerdes. No, porque me muerdes. Gracias.